Muchas gracias por continuar con nosotros en Despierta América. Déjenme decirles que muchas personas tratan a sus mascotas como si fuera un miembro de la familia. Lo besan, lo acarician y hasta duermen con ellas en sus camas. Pero, ¿es un mito o es realmente cierta? Tantas muestras de cariño podrían llegar a causarle enfermedades a ustedes. Pero para responderlo, esta mañana nos visita la doctora Marta Sánchez Emden. Buenos días, Marta. ¿Cómo se encuentra? Buenos días. ¿Todo bien? Muy bien. Cuéntame un segundito, Marta. ¿Es un mito o es una realidad que las bacterias y virus que tienen todos los perros y gatos podrían llegar a transmitírselas a los seres humanos, a nosotros? Es un mito. Es un mito. Es un mito porque las bacterias y los virus de los animales, de los perros y gatos, son específicos para ellos nada más. No nos van a hacer daño a nosotros. Me entiendo. Bueno, déjame decirte, ahora tenemos una carta que nos envía el señor, perdón, Emanuel, vía Facebook. Y dice así, a menudo beso a mi perro y mi esposa me dice que puedo contraer herpes o hepatitis si lo sigo haciendo. ¿Esto es verdad o es un mito? Es un mito. Es un mito. Y de hecho, puedes contraer más enfermedades besando a otra persona que dándole un besito a tu perro o a tu gatito. Anda y dale el besito. O sea que el perro tiene mucho menos bacterias que nosotros los seres humanos en la boca. Son específicas para ellos, no para nosotros. No hay peligro. No hay peligro ninguno. Ninguno. Puedes darle su besito. Bueno, bueno. Esta carta nos viene, le envía claridad y viene desde Los Ángeles, California. Y dice, mi nieto tiene siete años, sufre de asma crónica, pero le gusta dormir con sus dos gatos. Entonces, ¿puede esto causarle algún daño? Bueno, mira, los niños menos de cinco años con enfermedades crónicas y las personas con el sistema inmune débil, como gente en quimioterapia, tienen que tener más cuidado. Habla con tu médico si dice que sí, ten tu animalito. No habría ningún tipo de problema. Bueno, ¿qué debemos tener en cuenta cuando, bueno, para prevenir que no nos contagien los animalitos o nosotros no nos contagiemos con ellos? Bueno, mira, hay ciertas precauciones que debes hacer. Número uno, debes lavarle los dientes con cepillo y pasta de dientes para animales una vez al día. Vas a bañarlos de dos a cuatro veces al mes a los perritos. ¿De dos a cuatro veces al mes? Sí. Eso es muy importante. Fíjate, yo pensaba que era por lo menos dos veces al mes. No, debería ser. Si duermen tu almohada, tu perrito, bañalos semanal. Ok. Tienes que aplicarle todos los meses un producto que mate pulgas, garrapatas, parásitos intestinales, de por vida tienes que hacerlo todos los meses. Eso es algo que todos los dueños de animales debemos hacer, ¿verdad? Muy importante. Debes cortarle las uñas para que no te arañen por lo menos de una a dos veces al mes también, especialmente los gatos. Para evitar esa infección. Esto es para limárselas. Esto es algo para limárselas, pero se las puedes cortar con algo como esto. Hay que tener cuidado con este tipo de cosas. Si uno la llega muy adentro, podría llegar a cortarlos, ¿no? Debes ir al veterinario que te enseñe cómo hacerlo. Lleva a tu animal al veterinario dos veces al año, es muy importante. Y sigle, por último, las reglas básicas de higiene. Lávate las manos después que tocas tu animalito. Y cuando le limpias los desperdicios, tienes que lavarte las manos también. Pero sí, puedes besarlos y puedes abrazarlos. Bueno, señoras, ya ustedes lo saben. Sí, mira, tenemos un perrito. Vamos a donde él. Este es tuyo, ¿verdad? Sí, este es mi perrito. ¿Cómo se llama él? Se llama Gaspacho. Gaspacho. Y le gusta dar besito, ¿verdad que sí? Le encanta. Dale besito, mamá. Dale besito, ¿ves? Le encanta dar besito. Bueno, Marta, muchas gracias por estar con nosotros. Y ya ustedes lo saben, si usted quiere dormir con su mascota, báñalo por lo menos una vez a la semana para que no haya ningún tipo de problema. Señores, ahora nos vamos a unos mensajes y continuamos. Mira, perrito, nino, ven acá, Guchito. ¿Cómo es que se llama él? Gaspacho. Gaspacho, Gaspachito, ¿qué es lo que está pasando? Ay, ¿qué le pasó? Se asustó. Se asustó. Y el gato le va a tirar. Ay, qué divertido está esto. Señores, nos vemos enseguida. Esto es Despierta América, la mejor manera de comenzar sus mañanas. ¡Qué bello!